A ver, ¿qué crees que es? Es lo que yo debía. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya? ¿No? Debo. ¡Eso! ¡Ya no debes, Berito! ¿Ahorita acabas de ir? ¡Ya acabo de ir! Te andaba buscando, pero no te hallaba, entonces le dije yo, porque me había ido, había... Tuve un accidente en mi carro, me lo chocaron. Y luego le dije, ¿qué pasó, mister? Ah, sí, se le ponía algo, no sé. No, nada. Oye, Berito, entonces, este, fui y le dije, a ver, ¿cómo la princesa, cómo anda mi Beris? Pues sí debe, debe mil quinientos pesos. Y le dije, ah, pues ahorita le pago. ¡Ay, qué bueno, porque ha venido! ¡Ay, qué bueno, Dios mío! Ya puedes pedir, ya te dejé uno pagado. Fíjate, allá la llego y le pregunto. Sí, ya está, ahí está, Berito. ¿Qué es la hoja, verdad? Sí, ahí está, quédate con ella. Ya pagué, mi amor. ¿Dónde vas? Iba para allá, para donde está la esquina. Ajá. Donde está el semáforo. ¿A qué? Pues a llorar. ¿Por qué? Porque por una soda cuesta 10 pesos, 10, 11. Y nomás 10 pesos nos dieron. ¿En serio? ¿Y por qué no vamos al VIP y compras algo, lo que quieras? De veras. Súbete. No, 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 no. Me voy caminando. Está esto, no. Súbete. Quiero que la gente me regaña. Ándale. Para que te pegue el aire. Súbete. Ándale. Vente. Vente. Ahí vamos a llegar. Me voy caminando. ¿Segura, Berito? A ver. Pero voy rápido. ¿Segura? Sí, y alcanzar. Ándale, pues, vete yendo. Ven, amigos. Yo sabía. ¿Qué dice el jefe? Nada, nada. Discúlpame. Tengo que seguir a la señora. Fíjense. Fíjense. ¿Por qué le insisto a Berito para que vaya? A se suba al carro. Porque no se sube. Y hace muy bien. Yo le he dicho, no te subas a ningún carro. ¿Oíste? Y me hace caso. Y yo le dije, ni a los míos. A mí no te subas. Eso se los comprobé. Para que vean ustedes, amigos, que ella sí me hace caso. No se debe de subir a ningún carro que no sea de su familia. Ok. ¿Pérez? Sí, ¿qué tal? Te dijo la señora que ya había ido a comer. Vele dando, vele dando, mi amor. Porque no te quiere subir. Oye. Sí, ya sé. Dice que una vez fuiste y un señor te pagó. Ajá. Ay, qué bueno. Ajá. Oye, en ese ratito me pagó, me dijo, ¿tiene hambre? Claro, pero no tengo dinero. Ajá. Claro que tengo hambre. Ajá, bueno. Oye, Berito, tengo una mejor idea. ¿Cuál? Y te va a encantar esta idea. ¿Cuál? Te va a encantar esta idea porque ya te conozco. ¿Quién era? Sí, ya te conozco. Ya te conozco, Berita. Y te vas a poner bien contenta. De veras. ¿Feliz? Sí, feliz. Qué bueno, mi amor. Feliz. Qué bueno. Tenía muchas ganas de verte. Cuídate mucho. Y nos vemos mañana. Y se te olvidó el jugo. Pero por eso te di 500 pesos. Porque ya me tengo que ir. Con eso le te alcanza. ¿Qué no? Puedo agarrar 50. Ok, vete yendo. ¿Sí? Ándale, pues. Me voy yendo yo. Este taberito no tiene llena. Según yo le di 500 pesos. Y pues dije, pues, me va a decir ya. Sí se vieron que se puso bien con tenis. Y dije, pues ya, ya me va a dejar ir, ¿verdad? Dejar ir, ¿qué quiere decir? Que ahorita, amigos, a las 6. Tengo cita con Mónica. Entonces. Pero, pues, voy a tener que llegar aquí. Al VIP. Para comprarle lo que quiera. Gracias, amigos. Muchas gracias.